¡Buenas jugadores! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de partida a... Dog Park Para ello me acompaña Francis Carmen Marta Y Diego, un servidor, vamos a jugar una partida a este Dog Park A cuatro jugadores Que es un juego de... A ver, no, la ficha... Es un juego de uno a cuatro jugadores Con partida de duración de 40 a 80 minutos aproximadamente Y a partir de 10 años Su autor o autores... Es Lottie y Jack Hassel Está ilustrado por Holly Exley Dan May y Kate Avery Perfecto, pues ya sabemos Vamos a jugar una partida a este Dog Park Que tanto os ha gustado aquí en casa Y también en el canal Explicación, reseña, partida en solitario Y ahora una partida a su máximo apelador A cuatro jugadores Así que nos vamos a ir a la pantalla cenital Para jugar una partida... Dice solo 80 minutos Veremos ahora, yo creo que va a ser mal A jugar una partida a este Dog Park ¿Vale? Muy bien, pues esto ya lo tenía yo ahí preparado y listo para jugar Ya estáis viendo aquí en la pantalla cenital Aquí va a estar Diego, un servidor Aquí va a estar Francis, que va a ser la jugadora inicial Carmen Y Marta Marta, saluda Hola Muy bien, pues ya tenemos aquí los recursos preparados Todos Ahora hay que elegir cada uno el objetivo que queremos Con el que queremos empezar ¿De acuerdo? Yo voy a ser ambicioso y me voy a coger el objetivo Gran resistencia Durante la partida, la puntuación final Ganar siete puntos de victoria Si tengo tres perros con al menos dos collares Voy a ser ambicioso Así que me quedaré con esa carta Francis se le queda corto Este es el juego con más partidas del año en Rincón de Juego Lo tienen en diferentes números La verdad es que sí Bueno, decís con qué objetivo voy a quedar Yo con el estandar ¿Cuántos perros teníamos al final? Ocho Ocho perros ¿Te vas a quedar con este? ¿Qué hacen con vuestro objetivo? A ver Durante la puntuación final ganas siete puntos de reputación Si tienes al menos diez collares en tu residente Uf, vale Perfecto ¿El tuyo? Durante la puntuación final ganas tres puntos de reputación Si tienes collares sobre al menos seis perros distintos Y yo, no sé cuál es Durante la puntuación final ganas tres puntos de reputación Si tienes dos perros que tengan al menos dos collares cada uno Y el otro es Durante la puntuación final ganas siete puntos Si tienes al menos cuatro perros de una misma categoría en tu residencia Mira, que vaya a mi disobrado Vamos a hacer la predicción, ¿vale? Del tiempo La predicción Vamos a poner ¿Quién ganará? Francis Diego Marta O Carmen ¿Vale? Uf, pues yo voy a perder No, pero eso es bueno, tú estás con la estrategia de la total Ahí tenéis veinte minutitos para ir apostando Eh, sí, dice que si está empezando Pues si está empezando Si no ha empezado dicho La jugadora inicial va a ser Francis Mar Que tiene aquí su casetilla Esto lo voy a poner aquí a un lado Y ponedlo ahí a un lado si queréis Efectivamente Y nada, pues podemos comenzar Así que empezamos Bueno, aquí os digo lo que hace cada uno Venga Al seleccionar Cuando seleccionamos los perros para sacar Ganamos dos puntos de reputación Por cada sabueso Que saquemos a pasear En esta ronda ¿Vale? ¿Dos puntos de victoria por cada uno? Por cada sabueso que coloquemos aquí en la tablilla En esta primera ronda Vamos a ganar dos puntos de prestigio Aquí, en la vuelta a la casa Vamos a ganar tres puntos de reputación Por cada perro miniatura Que tengamos aquí O aquí Aquí, durante la vuelta a la casa No perdemos puntos Por los perros que no tengan collar Y en esta ronda Podemos sacar en vez de tres Cuatro perros A pasear Vale ¿Ok? Sí Ok Pues Yo A ver Al seleccionar Cuando saques a este perro Ganas una pelota Cuando este perro lo saque Al sacarlo Gana una pelota Este Puntuación final Gana un punto por cada pelota que le ponga al perro Máximo seis ¿Recordáis de eso? Al pasear A este perro Cuando ganes uno o más premios Puedes hacer Intercambio Que intercambias cualquier perro del campo Por los que tengan tu residencia Y este Al pasear a este perro Cuando ganes una pelota Ganas un palo Vale Pues Wow Ok, genial Gracias Me encanta jugar Se estoy currando Así que Mejor ahora votar Francismar Muy bien Pues ya están abiertas las puestas Voy a ir viendo como van De momento El 34% Piensa que va a ganar Francismar El 0% Que voy a ganar yo El 66% Piensa que va a ganar Marta Y el 0% Que va a ganar Carmen Carmen Tuyo de momento 0% Nadie confía Yo te abro en quien Mira, caballera rosa Buenas tardes jugones Hola Yo estoy un poco bastante Pero bueno Voy a ponerme Recordad Estos son los que más puntos dan Los de trabajo Después miniatura Y así Vale Esto hasta aquí Hasta todo Si tú tienes Por ejemplo Si tú tienes Este y este Que puntúa Este Que puntúa Todo Todo De la mayoría De la que tenga Más Marta Marta FM Marta FM Vale Pues yo voy a coger Yo por Marta Dice FM Muy bien Este No hay hombre Es que yo quería El que yo quería Oiga Yo este Lo pones esto así Para indicar Que ya ha apostado ¿Qué? Martita ¿Qué? Yo voy a apostar Por Francis Por mi fe Ciega en ella Te lo voy a perder La otra vez Vamos Carmen Yo voy contigo Rosa va contigo Vamos Quedamos empate Tú y yo A 60 puntos Marta perdió Y Diego Bueno En la partida Yo solo digo Que el 40% Piensa a Ana Carmen Y Marta 40 cada una 40 cada una Y tú 21 Y yo 0% Ya van a tirar al poder Ya van a tirar a quien vas Ya van a tirar Madre de Dios Ya van a tirar Ya van a tirar Ya van a tirar Diego ya hemos terminado No hay pelea No hay pelea pues Yo he puesto uno Yo he puesto uno Carmen si no es tan generosa Pues venga Bájale a cada una Sus correspondientes colores Y cada una coge su perrito Os lo doy Llegáis Y sacamos otros cuatro perros Vale Ha salido un sahueso Un cazador Un pastor Y un pastor Al pase en este perro Cuando gana una pelota Gana un juguete Cuando gana un premio Gana un punto Al final Por cada palo Que le ponga un punto Y al final Por cada juguete Dos puntos Vale Pobre Diego ¿A que si es de 10 sobrados? Nadie va conmigo Pero no pasa nada Porque ahora voy a ganar yo Y vais a perder todos los puntos Por no apostar por mí No convenzo a nadie Tengo 0% todavía Bueno ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Yo ya he apostado Ah yo no Yo sí Ay Dios Un golden Que perro más bonito El de pumpkin booster Parecido Me toca Además No tengo No tengas piedad con él Sigue sin alargar La canción del cielo De visión Es verdad Uno 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 Martita O sea que estos puntos O sea Diego se ha llevado Dos puntos de historia Pero se acaban De alguna formación Muy bien Ahora yo voy a sacar Las huesos Evidentemente Venga Vamos al paseo Voy a ponerle Su madera Su palo Su pelota Y su juguete Vamos a sacar La pieza del congelador Vamos a sacar Y ahora El supremo Pásala Se puede sacar Directamente O si no Que la saque Carmen No sé No sé Que sacan la carita Sí Sácala Sácala No creo que las negociaciones De función No resultaba Tiene que ser Lo de la guitarra ¿O qué? Lo de la guitarra Ah, con el rey de mago Eh, ya Ya Tengo que sacarla A ver Alguien ha sacado Al seleccionar ganas Dos puntos De prestigio De reputación Por sacar un sabueso Yo lo he sacado Así que Uno y dos Una pizad ¿Una pizad ¿Una pizad ¿Una pizad Me voy a comer todo? Al seleccionar ¿Una pizad Me voy a comer todo? Me voy a comer Una pizad Para los seis Pero es que somos seis A mí te daba Que somos seis Vamos a comer dos Pero que todavía no sabéis Que somos seis Y sabéis que somos seis Vamos a sacar una pizad Y que Diego y el Pablo Y el Pablo Y el otro día En 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 el otro día Y nos quedamos con hambre Y gano una pelota Cuando selecciono a ese perro Gano una pelota La pongo aquí Vale, pagamos ya ¿No? Pagamos los recursos Que le iba a estar a ese caro Ya, Adri A ver, a ver, a ver Cuando ganes uno o más Muy bien Habéis visto ya La tata haciendo trampa ¿No? No, que le iba a estar a ella Porque la otra vez Teníamos los recursos Que te has devuelto los recursos A tu estel Tío, por fin Lo único que tenía Era esto El resto de las de los charles Diego se sacrifica Y no come Tranquilas Ah, vale Ah, vale Somos cinco todavía ¿Puedo las correas? ¿Puedo las correas? ¿Eh? Ah, sí Ponen las correas ¿Eh? ¿Habéis contado Lo que habéis comido a mediodía? Ah, no Tortenilla y queso ¿Y quién lo ha hecho? Diego 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 ha hecho de comer 0% todavía Nadie apuesta por mí Esto es inaudito ¿Tata te has puesto las correas ya? No ¿Pues ponte las correas? ¿Qué pego me tiene eso? Porque me ha cambiado las cosas de sitio Ah, no, vamos a pasear ¿Dónde estabas en el vino? Antes estaba en el vino Venga, el paseo, chicas El paseo El paseo Venga, el paseo de la fama Empieza en el azul Necesito los palos La gente está en la siesta Claro, la gente que confía O echando el asiento O trabajando Camino yo, ¿no? Camina y ven Que estoy desesperado ¿Cómo era la canción? Yo esa canción no he escuchado en mi vida Ah, ¿no? No Necesito un palo Un palo, un palo Wow Yo quiero una pelota Que al ganar una pelota gane un juguete Gracias a mi perrito Ah, no me voy a estar No me voy a estar Go Go Ah, ¿por qué le tiras al personaje esta violencia? Un juguete Yo me cojo esto Y... Y... Inspira A ver Durante... No, esto no es Al pasear a este perro Cuando vales uno o más Premios ¿Puedes? La carta Esta que sale Los perros Intercambiados De cambiar la carta Se activa una vez por movimiento Sí, pero no tiene ningún perro en la residencia Por lo cual no lo puede hacer Ah, bueno, qué bueno Qué bien Ok 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 Un punto de reputaciones Y ahora observas Las ves Y si quieres Las importa ¿Por qué las miras? Porque lo podemos ver todos Eso no Nada, oye Que nadie apuesta por mí 0% Esto es increíble, ¿eh? Tan mal me ve, ¿eh? ¿Qué porcentaje tenemos todos? Está ahí En el mismo porcentaje Entre 40-40 Y la tarda 21 ¿Puedo cambiar uno? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede ser? Así claro 40-40 y 21 ¿Puedo cambiar uno? A ver, no tienes No digo Es que puedo cambiar uno, ¿no? Sí, puede cambiar uno De esos dos Hay ciento un porcentaje Hay ciento un porcentaje Hay ciento un porcentaje Pero es que ahí queda un porcentaje Pero vamos a ver No hay cien porcentaje Y estos no se descartan Se eliminan del juego Pero bueno Voy a poner aquí debajo Y esto, ¿vale? Le toca a Diego Es Imario y no ha llegado No sé si quitaré el chat de ahí Porque quizás more este, ¿no? Te toca a Diego Ah Yo voy a perder ¿Sí? ¿Ya estás con tu retahila? No, no, de verdad Retahila, más retahila eres tú Yo quiero dos pelotas Marta también la puede hacer Procede ahí ¿La puede hacer? Una, dos, tres, cuatro ¿Y qué hay que hacer? Pues paga un punto de reputación No, cariño No, solo tienes dos Entonces solo va a poder llevarte un perro ¿Un dos perros? Ya sabemos que va a ganar Francis No, no, no Eso es Rosa que ha apostado por Carmen Yo no, yo lo voy a ganar hoy He venido a perder Puedo subir aquí Pero primero pasas por aquí Vale, uno, dos, uno, dos Francis, pero qué derrotista eres Esa no es manera de encarar el nuevo año No, pero es que voy a perder Una, dos, tres y cuatro Cojo un punto de reputación De reputación, perdón Lo coge, coge y ya Y el juguete El amarillo, ¿no? Sí Que no puedo bajar recursos también Que no puedo aplastarlos Pues entonces que gane mi carne Eso es bien Rosa María es la que apuesta por ti Gracias Pues yo Estos son malicodatos Que gana Marta FM Me pongo aquí y dice Al pasar este perro cuando ganes uno o más premios de esos ganas ¿Premios de esos? ¿Premios de esos? Ah Ah Premios Premios ¿Quiero un juguete? No lo sé No, quiero dos palos Dos palitos Un punto de reputación para Martita Vale, pues yo ya ¿Te vas? Una, dos Y tres puntos de reputación Es que si no lo tengo para comprar perro Y no quiero pagarte uno Porque necesito palos para el final de la partida No, si no me lo pago a mí Ah, bueno Que no quiero Que no quiero Que ya está De 100 en una Paga un punto de reputación Decían en un año En un este ¿Cómo tienes tantos recursos? ¿Has pagado? Yo no Dos puntos de reputación ¿Cómo tienes tantos recursos? ¿Ya en serio? Ah, pues porque estoy haciendo trampa Pues va a ganar Diego Cuando venga Iván yo Ya, ya Ya no Ya Ya, ya Menos un punto de reputación Ya directamente ahí Para atrás Olé ¿Quién había dicho que yo a ganar? Ok Ok Vuelta a la casa Ganamos dos puntos de reputación Por cada perro que tengamos la tablilla Vamos Dos más Dos por cada perro Es que no quería liarte Porque como ya estaba Era como Bueno Y ahora por cada perro que no tenga collar Perderíamos un punto Así que Llegamos A la residencia Ahora Esto Lo quitamos Y sale esta nueva Quitamos esto Le cojo a mechar un muñequillo Sí, por favore Sí, per favore Y aquí un palo Un palo ¡Guau! Bien Soy jugador inicial Esto ya fuera Y aquí que dice Durante la vuelta a la casa Ganas tres puntos de prestigio Por cada perro miniatura En tu residencia O tablilla de paseo No hay ninguno No hay ninguno No hay ninguno No hay ninguno Al pasear este perro Cuando gana un palo Ganó un premio Al pasear este perro Cuando gana un palo Ganó una pelota Al pasear este perro Cuando realiza Observar Puedes realizar De forma inmediata Un intercambio Y este al seleccionar Gana un palo ¡Un palo! Realmente tú estás de recursos como yo Sí, ya creo Bueno, y más estás Es que necesito por ser perro Y por eso me he ido por el camino ¿Cómo tienes tantos recursos? Que no lo entiendo ¿Has pagado seguro? ¿Por qué tienes tantos recursos? Está grabado No he dicho que no lo hayas hecho Pero ¿Por qué tienes tantos recursos? Cuando suba el vídeo me lo voy a mirar ¿Sabes? Ahí hay mirad Me lo voy a mirar Porque es que no me puedo creer Que tenga tantos recursos Me lo voy a mirar La Camila se me entiende Y encima has cogido puntos de victoria Es que ahora no tiene sentido Ahí estamos Va, el primero del punto de victoria El primero el recurso Y todo Y todo Y todo Y todo Sí Uff Uff Es que no he visto esto Madre mía 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 ¿Trampas, Diego? No No, trampas Estoy jugando Con Fuego Cuando ganes uno más palos Gano esto Vale Entonces Entonces Vuelve Yo solo digo Que voy muy fuerte Y nadie ha apostado por mí Pero es que no tengo que pagar Y yo voy a tener que pagar Con otros recursos Es que yo no tengo otros recursos Por luchar por Martita ¿Qué? Espera, vale Espera Es que es Carmen Te falta Es que te ha adelantado Perdón, perdón, perdón Espérate Luego si yo Luego si yo le la trapa Ya, ya Luego si yo Esto Uff Que me va a quitar Ah no, se lo quita mucho A ver Bueno Pues ahora te ha mostrado Yo Tío uno Pues ya venido yo contigo Vamos 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 Fera, fera Primero paga Vale, vale Pero te llevas Te llevas este por uno Yo no lo voy a poder pagar Si es uno No lo dejáis para después Ah, claro No tiene recursos Pero en otro momento A ver Primero paga A pagar A ver Espera Yo tengo que pagar Una pelota Espera No Eso es después No Primero paga Tres puntos Tres puntos Tres puntos Para atrás El amarillo Amarillo Uno, dos y tres Ole Digo uno Marta Uno Y digo uno Gracias Gracias por este perro tan Luego los intercambias Cuando caiga aquí Si no te gusta Este es de no Ha salido un pastor Ha salido otro pastor Mira que perro Ha salido un sabueso Y otro sabueso Ni un miniatura Oye Ni una miniatura Vamos a ver A quien queremos Puntuación final Ganas dos Por cada perro pastor En tu residencia Al seleccionar Gana un premio Puntuación final Ganas dos puntos Por cada sabueso En tu residencia Y este Al seleccionar Gana un palo Un palo Madre mía Espera Estoy pensando De cuánto voy a apostar Vengo Marta Luego se cree Diego que le quieren Hombre y Mario Ya ha llegado Todavía puede apostar Y ha aposto He tenido que entrar yo Para poner las cosas En su sitio Buenas tardes Ojito eh No Luego se cree Que le quieren Es que Se le quiere 76% Ahora mismo Y está a punto Acabar de cerrarse La apuesta Solo el 5% Piensa que va a ganar Francia Y el 10% Y el 10% Que creen que va a ganar Marta O Carmen Pero Diego 76% ¿Por qué Con una votación Ya sube tanto Porque Mario Ha hecho así Con la cartera Ha puesto ahí Un montón O sea que la gente Se está ganando Mori Por una persona Que no va a ganar Básicamente No 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 hagáis eso No hagáis eso Porque hasta ahí Vás gastando el dinero Todavía has quedado Nada Se va a cerrar la apuesta Se cierra la apuesta Con ese porcentaje Te ha dado el temor Al campeón Y Marta Se ha cerrado Yo no voy a quedar Sin recursos Vale No me digas ¿Qué pasa? Muchas se lo cancen Yo sí se lo cancen Pues sí Me voy contigo Marta Ya se han cerrado No No vale Marta ha apostado Más tarde Y avanzaba la partida Tombo Tombo He llegado tarde Hermosa Bueno Entonces ya está Llegamos Diego Diego ¿Qué? Marta Como que estoy aquí Con la apuesta Yo no Yo uno Porque Marta Que decía Ese perro lo quiero ¿Sí o sí? Y me falta Migo ¿Ya que sí? ¿Ya? Pues yo cojo este pastor Maldonado Yo me he dejado No se sacaba Maldonado 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 es el apellido De una chica de la serie Que está moviendo ¿De una chica? Sí De una chica Venga Vamos a apagar A ver Ahora nos vamos con Seleccionar Espera Espera A mí tengo que cobrar Al seleccionar Que me saque este perro Ganas un palo Ojo que no tengo prensa Yo no tengo nada Gana un palo Pero podemos Ya le voy a poner una correa Sí Haz un palo No tengo O sea Estoy vacía Pero lo que ganas No te sirve Para sacar otro perro Mira Estoy vacía Totalmente No tengo recursos No tengo nada Que mire Diego La apuesta otra vez Francis I'm with you Until then En el final Que venga en español Diego Ojo Ojo Que aquí FM ha dicho ¿Cómo que Marta Tiene un 10%? Va a ser la que más porcentaje tenga 47% FM ha abierto la cartera Por Marta Por Marta 47% Por Marta 44 De momento Marta la primera Bueno ya se ha cerrado la cuesta 47% por Marta 44 por Diego 6 por Carmen Y 3 por la otra La gente es que no se gana este dinero por mí No por la otra No es que FB ha hecho así con la cartera No sé qué haces Yo tampoco Es que uno me lo deja en dentro Ay espérate Vamos a sacar Uy un miniatura Pues espérate Vamos a hacer esto Voy a sacar a este A este don perro Vamos a sacar Ah bueno es que yo no he sacado Es que yo no he sacado Es que yo no puedo sacar a cuatro perros Son tres perros Y si yo no puedo sacar a dos perros Venga pago con dos recursos Me queda sin recursos Me gusta Y entonces al sacar a este perro gana un hueso Solo paseo a uno Una trucheta Y yo voy a sacar a estos tres perros ¿Tres? Sí Pero fíjate en todos los recursos que tenía que pagar Me he quedado seco Este Gano una pelota al sacarlo a pasear Así que pagando Pagando que gerundio ¿Habéis cogido los callares de los paseos? Yo ni eso Yo es que hay uno que no lo puedo sacar a pasear Entre otras cosas Pues por qué no lo puedo sacar a pasear Francis yo me guardo el dinero para invitarte a cenar Ah bueno Yo de verdad voy a perder Salme lo cierto es que el 25% está con Marta El 25% contigo Otro 25% con Francis Y otro 25% con Diego Otra cosa es el porcentaje de apuntos que tiene cada uno Aquí es El que cree que de verdad va a ganar Pone ahí todos los puntos por mano No, no están diciendo eso No, no Están diciendo que un cuarto de personas van con cada uno de nosotros Venga Eh... Concentración de acción Venga, a poner aquí los perros Venga, voy a cogerme tú Pero tú Ok, yo voy a ir a por la pelota para ganar Una pelota y un juguete Vale No he tocado O sea que nos hemos mojado y hemos repartido a partes iguales Me toca Yo voy a coger... Espérate Es que entre yo no tengo pena de que encima soy la última... Pues yo que sé Pues eso, yo que sé Vale, ya se lo voy a hacer Uh, pagar reputación y todo Buena elección, buena elección Ya está, toma un minuto Me quedo aquí Es que no lo sé Los puntos Es que queremos que ganéis todo Vivis el gran Llego En cuanto me despisto La gente quiere perder puntos Yo creo que se los regaló Llego Yo voy a poner aquí Primero cero Un terrier El terrier este lo vamos a cambiar por... El cazaba El coque Y ahora voy a hacer un intercambio Jajaja Jajaja Todos sabíamos que lo hacéis ¿Sí, chicas? Porque punto a tres puntos de victoria en su residencia, pues ya Yo no tenía nada Espera que yo no llegaba ¿Ah? Me tocó Me tocó Muy bien No hay otro Pero solo porque entró Imario al final Recuerda, Diego, que fuiste el descarte Totalmente 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 Ojo Que acaba de cinéfilo regalarle una suscripción No Ha regalado dos suscripciones Uno A FM Y otra A su otra cuenta del retrovisor Así que Muchísimas gracias Cinéfilo Por esos dos regalos de suscripción Ya sabes que tiene dos papeletas extras Para el sorteo de mañana ¿Se hace muerto? ¿Mañana del sorteo? Pues Se acaba el mes Y Se va a sortear un rapidín Y los diables de la tienda de los juegos de sauna Así que Muchísimas gracias Y Bienvenidos Bueno El retrovisor es el mismo O sea que Ya Muchas gracias ¿A quién le toca? A Carmen Yo ya lo he hecho Ah, perdón ¿Le toca a mí? Ah, que le ha tocado a él mismo Qué fuerte O sea que lo había hecho al azar No me quites nada No, perdón No, no No me quites nada Que me he equivocado ya Que la había regalado Y le ha tocado a él mismo Bien hecho Bien hecho Me toca ya El amarillo que le está pasando Es que ha saltado otra vez No, no O sea es que coge el palo y lo coge Ah, vale Que va el lentillado Es que se ve el lentillado Porque quiero Quiero esto Para si podes hacer Lo de mirar los perros de ahí Pero ten cuidado Que lo mismo no hay No hay que quitarme algo Quiero No sé por qué pone Al pasar a este perro Cuando gane uno más de eso Puede No sé Rosa se parte Es que no sé si hace Es que no sé por qué hago esto Es que me voy a coger esto mismo Pero es que hago esto Que vas a coger del mío Me toca a mí Que necesito recursos Y yo Y ahora pago más puntos Carmen No le cuentes la estrategia a Diego Que te la tira Ya sabéis que Esto No estáis viendo la parte de arriba Pero bueno Lo contamos nosotros Otro punto de paga Madre mía Vaya 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 Te toca a Diego Tú por lo menos tienes recursos Diego A costa de puntos Fíjate como voy La última La última voy En la puntuación La buena La puntuación Vale Necesito un premio Un premio Págame unos puntos De la puntuación Por favor Dos palos Dos palos Sí Dos palos Realmente estás quedando Un poquillo atrás Es el mejor Porque es que no salí así Me pardí Vamos a ir por ahí Pero es que Madre mía Esto está guapísimo Es que cuatro es como el juego Brilla más O sea cuatro Esa lucha ahí En el paseo Es brutal Es que es brutal Está súper guay Por la lucha De los palos Yo he perdido Y he perdido la punta de victoria Madre mía Porque tengo un perro sin collar Un perro Si es que no estoy haciendo nada Yo también voy a perder un puntillo Porque tengo un perro sin collar Pero Por otro lado había ganado Que ganan dos por cada collar ¿Tú? ¿O por cada perro? ¿En dónde? Ahora después Ahora dice A la vuelta Dice Durante la vuelta A la casa Digo Lo otro Era tres por perro Ah Dos por cada perro Que salga Ahora digo No se lo dice A Carmen ¿El qué? Ah yo la estrategia No digo No Ya pone alguien Pues paga Otro punto Ya he perdido tres puntos Sí Pero son dos palos Que yo también lo voy a hacer Quitame un punto de prestigio ¿Me toca? Ah eso lo ha hecho rápido ¿Eh? Sí Tres puntazos para el verde Uno, dos, tres y cuatro A paga Venga Dos palos cariño Ah vamos Dos palos Vamos Ahí estamos Este por cada Ah vale Esa es la puntuación final Me toca a mí Entrame Dos puntos de prestigio Y yo Es el mío Es el mío Es el mío Es el mío Yo quiero un collar Evidentemente Que se lo pongo a este perro Vale pues yo menos uno Quítame uno Ole, ole Vaya monta Yo por menos Igual está la casa Yo gano Dos, cuatro, seis puntos Más tres Marta ¿Cuántos perros tienes Que has acabado de pasear? Con collo Un perrete Y si no se me está contando Se me ha encantado Se me ha encantado Dos puntos Dos puntos Y lo tienes que quitarlo Porque un perro se ha quedado en la casa Como la canela Yo tengo seis puntos Menos uno Y yo Dos puntos Menos uno también Porque tiene un perro ahí sin pasear Es que Tiene un perro Que nos gusta pasear Los perros Tiene que pasearlo Ok No hay que pasearlo Pero ayer En lo de las luces En el espectáculo de luces Había tres canarios Es malote ese Diego Es malote Ok Había ayer En lo de las En el espectáculo de luces De Malabia Había Al lado mía Tres canarios Tres canarios Silbando ¿Qué dices? Cuenta de subir Porque fuimos Bueno Además del coche Y policía Además del coche Y policía Que pasó por mitad de la gente Que a mí me dio El pataluz del siglo El pataluz Es que ya me tenía más Muchísimo Yo pensaba Que alguien se moría A mitad del espectáculo Aquí Durante la vuelta A la casa No pierdes puntos Por los perros sin collar Es que se venía bien ¿Qué? Que ahí no perdéis puntos Por los perros Que tengo Que no tengan collar Vamos a recoger A los perros De nuevo Aquí a la residencia A la residencia Este palo Porque está aquí Por algo Porque no lo voy a pagar Posible Muy bien Pues Marta Al seleccionar Un palo Al pasear Y coger premio Puede hacer Lo que he hecho yo Antes De intercambiar Es muy bonito Este es a hueso Con este La canela Total La canela Un terrier Un terrier Un terrier Un terrier Dicen que Un terrier Pero yo eso no lo crees Es que Levanta Y está siempre con la pata Levanta Y girando Siempre la suerte Me voy a ver En el avatar Va a haber avatar suerte a todos pero que gane francis no es la partida pues que yo quiero ver yo quiero ver a matar 2 parece que no va mal por ahora no canta o será que se comporta que está martina muchísimas gracias por esos dos regalitos de la sub y que vaya bien es abaratar estoy pensando 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 ¡Vale! Habría tenido esa opción. Y decía que no quería llevarse a Diego, Francis. Pues le debería llevárselo y yo respiro un poco de descanso. Yo quiero ver a Baratardo. A Baratardo. Ya. ¡Ay! ¿Me toca? ¡Sí! ¡Anda, la carreira! Es que no me termina con hacer la cosa. Al final, eso está por ahí. Y estoy fijándome, jugona y jugona, en el tema de las mayorías para ver por quién cojo, por quién apuesto. Claro. Y esto por aquí, hay una cosa que... Hay una cosa que te quiero decir. Espérate, que le he apostado. ¿Cómo? Que es importante. Ahora sí. Dos. ¡No! ¡No puede ser! Tu casa. A ver qué se puede. Espérate, espérate. Paga los dos de ellas. Venga, paga uno de los dos. Marta, ¿cuánto ha puesto? Tres. ¿Tres? Pero ¿por qué apuestas ese dineral? Y yo uno. ¿Y tú? Y yo uno ya porque me he quedado las sobras. Cariño, es que eres rica. Es que ¿por qué apuestas ese dineral? De sobra de reputación. Por si las moscas picaran. Por si las moscas picaran. Por si las moscas picaran. He perdido desde antes de empezar. Ay, Dios. Te he aliviado. Yo voy a sacar este perro. Pero si quiero otra de elegir. Ay, sí, verdad. Vaya. Yo también estaba pensando. Estaba pensando. Un de trabajo. ¿Un? Un miniatura. Ay, qué mono. ¿Cómo? Uy, este sí que es mono el Sharpay. Ay, qué mono. Venga, un kimono. ¿Esto es tuyo? Ay, ese es mío. A ver. Voy a pensar. Ay. A ver, al pasear a este perro ganas una pelota cuando te ponen la pelota. Al final, por cada pelota que tenga este perro con tanto pelo, un punto. Y este, puntuación final, por cada categoría presente en tu residencia. El Sharpay. Y este, al pasear, cuando te coloca en una casilla de otro jugador, pues no... Le tengo a mi Marturri. No pagas. Sí, es que estoy pensando. Estoy apagando antes de tiempo. Me estoy dando su cuenta de que me va a quedar esto. Está haciendo ya sus cálculos. Es que está haciendo los cálculos y no, no, no me pienso por bullying. Muy bien. Es que ha salido todo para los recursos también. ¿No? Pues si no, Marta, esa no va a salir a pasear. Si te busca... Silencio, ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Está pensando que vas a hacer una cosa o no vas a hacer otra cosa? ¿Cuál cosa vas a hacer? Eh, Marta, ¿cómo va el cappuccino? ¿Qué? Mira, cariño. Marta, ¿cómo va el cappuccino? Me estoy despistando. Marta, tú a lo que... Que no te despiste. Qué juegazo, eh, Marta, que sí. Sabía yo que quería ser un perro tan bonito. Un salpeo. ¿Ya? ¿Había puesto dos? No, no, no. No me lo quites, por favor. ¡Uepa! Tres. Uno. Dos. Tenía que haber puesto dos. Este perro yo lo quiero, que me gustan mucho los teteterreales, mire, mire qué bonito. Tío, pues vaya gracia de esto. Si me hice la cana y cuando la peilo. ¿Habéis pagado...? Marta, ¿las pagado dos? A mí me has pagado dos. Creo que he pagado dos. Sí, al... Pues cógete el salpeo, que el salpeo es muy bonito. El salpeo. Mira, otra vez se me quedan perros en fase A, madre mía. Madre mía, si es que esta es una canela. Vale, seleccionamos, ¿vale? Madre mía. No pasa nada, porque ahora no... Los perros que se quedan... Yo lo voy a hacer que tú, si no pasa nada. Uy, mira qué perro más bonito. Yo es que ya... Mira qué perro. Diego se fija... ¡Ay, qué bueno! Diego se fija... ¡Ay, qué bonito! Y me voy a coger a este, que es muy bonito. Y me gusta a mí. Es precioso. Y que tengo cuatro palos... Este lo vamos a sacar también, que debe salir a pasear un rato. Que se oye. Yo tengo que salir de la calle, muy chiquillo. Y ahora... Ahora sí. Debería sacar a otros perros. Es que... Debería sacar a otros perritos. A otros perritos pilotos. Es que son... Un puñado de recursos. Por un puñado de recursos. Y luego al final... Los perros que tienen cuentan, ¿no? Con el punto... ¿Cómo era eso? ¿Eh? No, depende. Yo es que... Yo necesito tener... Tres perros, dos. Claro, no tenía una carta de esa. ¿Pero no sé que se va a pasear este perro? Pues coge un palo. ¡Un palo! 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 Entonces puedo pasear a este otra vez. ¿A lo? ¿A lo? Ah, pues entonces lo paseé. Paseame. 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 Yo voy a pasear lo que tenía sin pasear. yo este lo voy a sacar por aquí poniendo todos recursos y ahora dice que está seleccionada gano una pelota o cuando lo seleccionó gana un paro si ya lo ha cogido antes aquí te da mi que maravilla en marcha los collares ponen los collares claro cuando eso es al pasear esto sí es a seleccionar ahora vamos al paseo cuando tú ganes un palo coge también aquí falta un paseador pero está no pero es cuando coges un palo coge una pelota para los con gracia no hacen daño no como es para los congustos no me ven para los congustos no me asustan me voy a coger una pelota pelotilla me toca a mí yo cojo un palo no pago recursos porque tengo el mejor perro del juego que es el terrieret al pasear pero si llegas a una ubicación ocupada no pagas puntos de reputación me gusta mucho el de la isla pirata el ansio te gustó el de la isla pirata es la mejor yo creo que marta es la la que mejor pasea a los perretes confío en ella la de la isla pirata es el de los dados de que iba saliendo de los tesoros y en la cara ese me gustó ese está en el pueblo también o está aquí está aquí tenemos la casa en la casa en la casa está en la casa ah está ahí no pero ese no es tu carne te toca el que las tienen los tuyos ah que es uno no bueno no se ve a por ahí está uno dos tres y cinco y cuatro ¿pelotas? ¿una pelota? una pelota una pelota una pelota vasca calla 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 pero estaba uno dos tres cuatro ¿y a dónde vas con cinco? trescientos trescientos vale me quedaría aquí no 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 si estaba estaba ah bueno uno dos tres no no conmigo estaba Marta ah uno dos tres y cuatro aquí y trescientos para los con gracia no tienen musaña ¿qué acabé de decir? madre mía tío madre mía tío ¿a qué hora de ti? ¿tiene esto de mañana entonces? ¿mañana? no lo sé pero a ver recorrelo en directo un twitch buena estrategia Carmen distrae a Francis y Diego y quítales los recursos uno dos en twitch o en donde en twitch en twitch premio uy que me he cogido este este estaba aquí y me lo he cogido yo uy tata y haces observar observar pero para hacer que puede intercambiar mira esos dos y intercambiar pero no por los míos ¿no? recordad que la última ronda vamos a poder pasear a con otro perro ¿eh? pues no sé donde voy a sacar los recursos ¿pueden intercambiar por unos aquí? pues venga este con este con lo bonito que es este saluki encima que estoy abaratando las cosas el abaratar ¿a quién le toca? a la carmita carmita una, dos y tres puntos de reputación si está llegando corta de reputación si me pongo aquí puedo mirar y coger ¿no? cambiar por este ¿qué? si me pongo ahí puedo cambiar por este mío ¿ahí? claro puede intercambiar cualquiera de la residencia por otro de aquí ¿cuándo se le ponen las cosas a los perros que es? las cosas la correcta cuando lo pasea cuando lo selecciona cuando lo selecciona hace un rato bueno, ¿qué? me ha fijado en la mayoría esperas chiquiño tú lo has pagado pero me toques la mano no, estoy viendo si hago esto ¿no? que si tú has pagado lo de la recompensa directamente lo has pillado y no has puesto eso ¿qué recompensa? Karen, esto que son solo dos puntos no, que si tú para con el hilo de pasear primero me ha pagado ¿tú lo has pagado? uy, esto me he puesto colla no tiene sentido no había hecho todavía esto lo he reservado y pagado voy a hacer esto mismo, a mí me toca a mí coge el juguete ¿no? por ejemplo no, niña, no tengo rehuso más que coger este me voy a poner aquí y me voy a pagar un punto de historia ya me voy a pagar es que necesito que lo hagas aquí ya está, venga siguiente yo gano una pelota y no pago recursos ¿me toca? Diego, ponte a cantar hay unas cosas que te quiero decir que voy a ganar ya verás tú ¿me toca a mí? sí no lo sé no sé no sé si voy a ganar pero voy a intentarlo ¿un premio? por favor Martita ¡Olé! sus dos palos por favor para adentro para adentro cuando ganes uno o más palos gana una pelota muy bien pongo aquí también pago uno y dice cuando ganes uno o más palos gana un huesito vaya hombre me ha costado me ha costado me ha costado lo siento pero Team Francis gano dos palos no pago recursos porque ya sabéis que tengo este pedazo de perrazo me toca sí me da dos puntazos de reputación dale dos puntos de reputación al verde y yo yo me podría escollar yo creo que sí pero no sé si hay o no aunque ahora en la vuelta no te va a perder en este pero pero luego sí y es muy caro y yo pierdo un punto de reputación ¿qué pisa? y ahora vuelta a casa en esta vuelta a la casa porque aquí había una carta que decía que no se perdían puntos por perros que no tengan collar o sea que tú ese estás salvador venga yo gano dos, cuatro y seis puntos yo gano dos, cuatro y seis puntos yo gano dos, cuatro y seis puntos el data gana dos, cuatro y seis el data va a salir por atrás vale pues última ronda ya sabéis que en esta podemos seleccionar a cuatro perretes cuatro perretes ¿os puede saber que tenéis dinero? digo dinero, ¿verdad? vale dice durante esta ronda puedes sacar a pasear cuatro perros si puedes pagar los costes requeridos vale pues estamos en reclutar para ser el jugador iniciar a carmen no sé si Diego se acordará de la letra de cierre del stream no, ah, me acuerdo de verdad se viene a remontar ICFM en sentido no se ve porque tiene un error rojo ahí estamos pues ¿qué vamos a comprar ahora perrillo? sí perrillo vale empiezas tú, Carmen vale al seleccionar ganas juguete la puntuación final ganas dos puntos por cada collar en este perro al pasear a este perro si llegas a una ubicación ocupada no pagas oh, este es como el mío ¿vale? que cuando llega a una ubicación de otra persona no pagas y el chouchou es un chouchou un chouchou un chouchou ¿dónde he visto yo en el chouchou? aquí habría visto dos puntos por cada premio que te sobre chouchou chouchou vale pues voy apuestar apuéstame ¡apuéstame! ¡apuéstame apueste! No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me está conmigo? Ok, ok A ver Ah, al Qwix también lo han jugado, ¿no? ¿Al cuál? Sí, al Qwix Los Chow Chow no son los de la lengua azul No tienen un perro Ah, tienen aquí la lengua azul, la verdad Pero es por el pelo que tienen Que es súper... Pero es verdad que es la lengua azul No, esto es azul, ¿no? O sea, la lengua no es de un color normal Ya, es como raro Pero no tienen la lengua azul, tal cual, ¿no? Es como... Sí, es como raro ¿Qué es el...? Ya Pensando, ya he pensado Ya te has cogido, ¿eh? Uy, mi hombre estaba... Mi mujer está... Mi hombre ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me persigue? No sé lo que haces No sé lo que haces Ya le he chepado ¿Ya ha apostado? No ¿Ya ha apostado? Arturri Y la lucha llegó Vale, ¿habías apostado dos? Un, dos... ¡Tres! Pues venga, pues... A Carmen, bájale uno Bueno Al amarillo, uno Al rojo, dos Al verde, dos No, tres ¿Y al azul? Que no lo he enseñado Uno, estoy pensando en otra Venga, pues cada uno que coja su perro Y así yo Lépale Lépale Es que estoy aquí de pieza ¡Madre mía! Y... Último Uy, me está riendo Quedándome todo regulo Ok Me he perdido la apuesta Tim Francis Imagina si te sale a que va a llegar ¡Hola! Voy a perder Aviso La verdad es que va un poquillo regular No sé cómo ir a las cartas Porque no estoy vigilado Me voy a regular, mamá Ya te digo yo que la partida que he hecho el otro día no tiene la calculación ¿No? Eh, pasaste conmigo a 60 puntos, eh Oye, patas pero a 6 A ver, al pasear no pagas cuando te ponen una misma ubicación de otro jugador Al pasear, cuando ganes un juguete, puedes intercambiar gratis Y al pasear, cuando gane un premio, gane un palo Y al pasear, cuando gane un palo, gane una pelota ¿A que le toca a Carmelo? Sí Una pregunta, esto es de todos todos, ¿no? De todos todos De todos todos Por real, hasta esto es... Punto simple, gane 7 puntos y tiene menos 10 Pero 10 aquí, estos son 2, ¿no? Claro, claro Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 O sea, tienes que sacar 4 perros Ya O llegar la tercera y cogerte un collar a ti Pero eso está complicado, eh ¿Qué haces, Tata? Uy, ayuda, por favor, pero ¿qué me están haciendo? ¿A quién le toca? A mí Y... Y... Y está complicado Está complicated Complicate Está complicated ¿Quién de las dos ha apostado menos? Ah, no Se lo tengo más claro que tal, porque no te ríes Ahora voy a apostar... Veremos ver Veremos ver Veremos ver ¿Y Marta? Es que tú siempre apuestas lo mismo No, no siempre No, no siempre No, no siempre Pero ahora te voy a decir yo cuánto apuestas Mi vida te toca No siempre, no siempre Si hay una batalla épiquísima Puede haber una batalla épiquísima, Marta Si tú hubieras montado una batalla épiquísima, la montas Porque para eso estás montando una batalla épiquísima Bueno, pues entonces tengo que ir sí o sí Espera Espera No, Marta Madre mía, qué batalla muy épica se transforma Qué suerte has tenido Has puesto lo que apuestas Has puesto a 5 Venga, dale 3 2 3 Siempre ha metido Oye, me lo llevo yo Porque empatamos tú y yo, pero estoy delante Menos más Yo ya sé que habías puesto 2, ¿no? Bájale a ver A ver el segundo Primero La que estaba cerca del jugador inicial eres tú Con lo cual eliges antes por 1 Grande Bueno, pues bájame a mi 3 ¿Qué momento que estoy pensando, Diego? 1, 2 y 3 Y Carmen 1 y 2 Y vosotras dos es 1 y 1 No sé por qué me has tenido que quitar esa carta Marta No la queríamos todos Por lo que veo Yo no Yo no la quería Yo no la quería Yo no la quería Vale Seleccionamos Recordad que en esta fase Podemos seleccionar Sí, pues Hasta 4 perros Si le ha venido esto quería 4 Pero 4 para aquí 4 perros para sacarlo a pasear Pero para qué ¿Gano algo? Hombre, gano dos puntos por cada perro que pasea Claro, gano, gano Pero es que no tengo... Claro, también Es que necesito... Muchas cosas Necesito respirar Quita si quieres los recursos Si voy a sacar 4 Y lo pone aquí en el cuarto, ¿vale? Y ahora voy a... Yo voy a poner... Como no puedo esto, pues... Esto Vale, pues si voy a sacar 4 Porque puedo sacar 4 Este... Entonces vamos a hacer un chanjeli Este va aquí Y este va aquí Y este va aquí Porque me sale como más parecido Y este va aquí Y este va aquí Y este va aquí He pagado un 200 Yes, vale Me queda sin recursos Mira, ya ves que yo... Sí Esto para acá Esto para acá Pero da igual si ya no queremos los recursos para nada, ¿no? Sí, cada 5 es un punto Eso es muy caro Y luego hay algunos que al final de la partida si les pones recursos te dan más puntos Esto ya para poner de recursos a nadie Vale Vaya, partida hecha o de verdad Una partida epiquísima Yo sí Vosotros no Vale, pues yo pasé a estos 4 perros 1, 2, 3 Y 4 Y 4 Y pagamos todo Me he quedado a cero, ¿eh? Yo con 1 Yo he quedado con un palillo Yo con 0 Dice a seleccionar cuando saques a pasear este perro ganas un juguetillo A seleccionar cuando saques a pasear este perro ganas un palo Yo con una pelota seleccionar Cuando saques a pasear este perro ganas un palo A seleccionar cuando saques a pasear este perro ganas un hueso Un hueso Un hueso Vale Y ya está Muy bien Guerra psicológica de Diego Carmen no te deja, no te dejas intimidad Yo la otra es 60 Leete el reglamento o mira los vídeos de rincón de jugones Te digo que esta vez no sacan 16 puntos, ya te lo digo Es que no tengo un punto de victoria al final de la partida, sabes, digo, tú sí Así uno ¿Cómo? Pues que dice Carmelita te toca Ah, que te voy a hacer con eso ¿Has sacado solo 3 al final? No, es que también Es que no tengo ni perros de puntuación final, de verdad Solo uno De algo que no tiene La habéis puesto los collares, ¿no? Sí Vale Ok, pues vamos Nos vamos con el último paseo Último paseo, chicas Aquí Al pasar este perro Lo voy a enseñar Ah Marta que hace Marta que hace Efecto dominos Efecto dominos Efecto dominos En una tienda de dominos En una tienda que era nada Cuando me metí en una tienda para mirar los de los pelenes así chiquitillos Y cogí el de en medio y hicieron todo raga O sea, literalmente la estantería así todo larga le hizo todo prrrrrr Y el último al suelo No, no, no No, no Al suelo Literalmente fue súper rico Venga, tira al paseo Carmelita Voy, 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 voy 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 Un palo Un premio Retoca Un premio Concentración al máximo Vale, venga Voy No voy a hacer ni un papi pa' que vergüenza Ah Ya sabes, hombre, gente Solo te digo que solo el 3% pensaba que ibas a ganar Así que bueno, puedes estar tranquila Tengo que pagar No confiaba en ti No han apostado en los suficientes puntos Es que necesito Se han ido al cine ¿Por qué ha subido la marina? Ah, que ha bajado la marina He bajado porque... Uno, dos, tres, cuatro... Marta, tío, te va a partir la uña Bueno, aquí me toca A mí, pero... Estoy pensando... Yo no tengo ni papipa, eh ¿Cuántos tienes de puntuación final? Mucho, mucho Pero... ¿Cómo tiene tanto perro? Igual que todo Igual que todo Igual que... No, dejad de mirar a mis perros Dejad de mirar a mis perros Dejad de mirar a mis perros Caja, vaya anécdota de Carmen Cositas que pasan Uno, dos y tres Un puntillo de reputación que puede venir bien al final de la partida Me toca Normalmente a quien pregunta Vale ¿Qué? 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 Cuenta anécdota, no de ruido Sí, se hace ruido para que se oye ¿Qué? Se hace ruido para que se oye ¿Qué? ¿Qué? Una pelotilla Normaliza Uno, dos... Le eché Uno, dos, tres... Dos pelotas Y yo... Yo... Yo no me doy por vencido Tres puntillas Uno, dos, tres... Ya, tres puntillas Uno, dos y tres Y se acabó Y ya... Esto viene de la vuelta de la casa ya mismo Chicas... ¿Me toca? Sí Muy bien Yo no me doy por vencido Yo te digo que he ganado Juro que te van a perder Ojalá que hayas perdido Ojalá que hayas perdido Ojalá que hayas perdido Hombre, es que... Quien confió, confió Es que... Quien pagó, pagó Ahí... Es que no puedo usar otro ¡Dina! ¿Porque se acabó el vlog? Carmelista, te chocao Vale, pues voy a venir A los dos palos Pues yo me voy a ir a los dos puntos Yo me voy a ir a el Perú ¡Ah, ya! No, ¿qué? No, adiós Ah, bueno, ya, adiós Luego fue el primero en irse ¡Un collar! Un collar a un punto ¿Tienes los diez? Mucho menos uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Pues un punto, mejor Pero se le va a quedar sin pasear Ah, no Ah, pues mejor Claro, que son dos puntos Yo ya me he quitado el uno No son dos puntos, eh Es lo mismo, eh Lo copio por los servidos No, porque... Ahora pierde un punto Pide un punto, eh, uno Ahora pierde uno, pero eso es grande Es que con mi carta de la otra vez estoy súper lía Ya te veo Vale, vuelta a casa Vuelta a casa Dos puntos por cada perro que haya... Hemos sacado todos a los cuatro perros Qué máquinas somos, ¿no? Pues venga, ocho puntos ¿Alguien tiene algún perro sin collar? No No No, yo casi Bueno, lo ha salvado, lo ha salvado Bien, pues vamos ahora con el recuento final Toma Uf, uf Ponte aquí para... Quiero no hacerlo Quiero ayudar Voy a quitar esto de aquí para que los... Quiero ayudar Bueno, escribo así yo para los... Por lo que, por favor, para los premios, ¿vale? Claro, escribo así, yo los escribí así Ok, ok, ok Venga, primero... Vamos con la puntuación Tablero del parque ¿Qué? ¿Qué? Tablero del parque ¿Qué? Tablero del parque ¿Cómo? Ah, de esto, ¿no? Sí Sí Perros que pongan puntuación final De la puntuación final 6 Pues ya tienes 2 y 2, 4 y 2, 6 Uf Ya está ¿No tienes más puntuación final? Pues ya está Pues 6 puntos para Malta Carmen Vamos a ver Vamos a pasar a la puntuación final Gana 2 por cada recompensa sobrante asignada a este perro Máximo 6 Tengo una recompensa, o sea que me gano 2 puntos Ajá Luego Puntuación final Gana 2 por cada sabueso en tu residencia Tengo 2 sabueso, o sea que me ganaría 4 Y 2 de antes, ¿no? 6 Y 2 de antes, 6 Puntuación final Gana 1 por cada palo sobrante asignado a este perro Máximo 6 Tengo 4 O sea, 10 puntos O sea, 10 puntos Y luego para 6, puntuación final Durante la puntuación final Gana punto de reputación por cada categoría presente en tu residencia Tengo pastor, velador, sabueso, terrier y cazador 5 O sea, que tengo 10 más 5 de esos, 15 Venga, pues, 15 puntos Es que en lo de esto, mincha, coge palo y de esto Bueno, de esto he cogido 1, pero es que de palo he cogido 4 ¿Tú? Yo prefiero que no ¿No tienes por puntuación final? Yo tampoco, ¿eh? Dice durante la... Si tú tienes un montón de cartas que pones puntuación final No, solo Dice durante, y yo una Durante la puntuación final gana un punto por cada pelota sobre ese, ese Pues 3 ¿Solo tiene eso? Cholo ¿Te parece bien? Me podría dar los palos y la recompensa Yo, eh, puntuación final gana 2 puntos por cada perro miniatura en tu residencia 2 puntos y gana 2 puntos por cada perro pastor Tengo 1, 2 y 3 pastor O sea, que son 6 y 2, 8 Ahora, nos vamos con los premios de expertos ¿Cuántos perros tenéis de trabajo? 2 De trabajo, esperate, esperate De trabajo... Ah, pues 1 Pues ese para Tata, ya tiene 8 puntos De trabajo, 8 puntos, ponte 8 puntitos Y... es que tengo más premios Claro, vas poniendo 8 más Que tengo más, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, no lo sé Eh... miniaturas, yo tengo 1 Ninguno, 1 Pues, Marte y yo 7 cada uno ¡Yiii! ¡Oh! Se puede atacar, míreme de ti Eh... pastor, tengo 3 pastores Pastor, yo tengo 2 2, 3 Yo tengo 1 Marte y yo 6 puntos Yo no digo ninguno Eh... Terrier, 2 1 ¿Y cómo me lo has quitado? Yo no tengo Pues para mí, 4 puntos Pesado Y pesado ganando puntos Yo ganando Cazador, ninguno 2 Cazador, 1 2 Pues, eh... ¡Uy, uy, 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 uy...... ¡MM, no has manchado la misita! ¿Te han manchado? No Hubiese sido peor es que hubiese caído al suelo Que a ver si me lo pongo, tamam Keor era que me lo 1959 es el cazador de labor cero y en el lado y sabueso yo tengo 233 los dos puntillos son dos son dos son dos son dos son dos son dos hay que estar aquí pendiente carta de objetivos completados. Yo durante, bueno primero malta a ver, a ver, a ver, a ver, cuéntame, cuéntame Durante la puntuación final gana 7 si tienes al menos 10 collares sin tu residencia ¡Tengo 11! ¡Tengo 11! muy bien 3 si tienes en collares sobre al menos seis perros distintos tengo ocho perros y muy bien vamos durante la puntuación final gana tres puntos de victoria de reputación si tienes dos perros que tengan al menos dos collares durante la votación final a las siete puntos de reputación si tienes tres perros con al menos dos collares 1 2 y ahora por cada cinco recursos un punto y ahora la sumatoria 21 20 y 7 14 20 23 29 30 29 39 es 44 18 28 33 36 38 ojo que la marca ha quedado por delante de carmen y yo por debajo de todo ojo que van a quedar como la apuesta 15 20 28 29 32 35 y ahora viene ahora viene el campeón 24 30 38 45 52 56 campeón una vez más aquí diego un servidor bueno pues gracias por confiar y casi 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 pero no tengo que decir tengo que decir que la apuesta estaba el porcentaje mayor era el de marta o el mío el de marta 47 47 si pues yo que era el segundo es el ganador bueno gracias a todos por vuestro apoyo me ha subido en la autoestima bueno pues esto ha sido una partida a dos par a cuatro jugadores con la colaboración de de la revancha ya vamos vamos a marcha y carmen ya sabéis si ha gustado bueno dejadlo en los comentarios que ha aparecido esta partida a cuatro jugadores solo hemos tardado una hora y cuarto solo así que nada comentar enhorabuena yo lo que veo es que francia está más guapa así que nada ya sabéis a me gusta suscribiros seguir las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo adiós yo